Oye, ya tú sabes, ya tú sabes ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues no se panta el amor de sus amores En mi candil se embroclan velas Y me juro que volveré a cuando florearás Pero esa ingrata ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a sufrir Será mejor ayer la muerte Para que así nunca jamás no la sufrir Yo me borracho en el balcón Dice que el vino es el que borra un sentimiento Pero le juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a sufrir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás no la sufrir Eso